¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Columna de Casters. El día de hoy me encuentro con Fox y estamos listos para enseñarles unos pequeños trucos para ayudarlos a mejorar su puntería. Claro, estos trucos van a ser como ejercicios. Les recomendamos que los hagan de forma constante. Sirven para PC y para consola. Ojo, que los hagan no significa que su puntería va a cambiar de la noche a la mañana. Tienen que ser muy constantes porque si hay algo que he aprendido en Rainbow Six es que si dejas de jugar al menos un día puedes sufrir porque lo demás es muy complicado de mantener. Es un juego que te exige mucha constancia. Pero bueno, iniciamos con los primeros truquillos. Hay algunas cosas que usualmente la gente no sabe porque no se mete a jugar cazal terrorista y es que los drones tienen la capacidad de recibir más de un disparo. Me parece que en total pueden recibir uno o dos disparos de un arma de fuego cualquiera que sea. Entonces, nuestro primer truco y consejo para que puedan practicar su puntería es tratar de dispararle a sus drones mientras están volando por el aire. ¿Qué te parece si empezamos? Voy yo primero. ¿Tú primero? Vas, date, date. Te veo. Lanzamos drone. ¡Fuera! Ni nada. Le dio un disparo. Está bien, uno es bueno. Le dio un disparo, me parece correcto. Entonces, ahora yo lo voy a arrojar y voy a tratar de darle uno. ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Híjole! Bueno, le di uno. Usualmente lo más complicado es dispararle cuando ya va de bajada. Pero, 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 pero lo importante aquí es que lo hagan de forma constante. ¿Qué es lo que buscamos? Que puedan darle al drone. Espérame, creo que viene un terrorista. Que puedan darle a un drone haciendo otros movimientos. Esto es un juego de fliqueo. Espérame, déjame. Mato ese carnal. Me dejó con 16. Ok. Entonces, lo importante aquí es un juego de fliqueo. Entonces, pueden estar apuntando de lado. Y tratar de dispararle al drone. ¡Uy! ¡Esa no es mala idea, eh! A ver, yo voy a lanzar, quédate ya. Voy a lanzar mi drone. Quédate de pegarle al mío. A ver, espérame entonces. Porque yo al tuyo le pegué una vez. A ver, aguanta, 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 aguanta. ¿Ahí te va? Date, date, date. Una, dos. ¡Fuera! No lo veo. ¡Y! Está complicado, eh. No está tan... A ver, quédate, quédate, quédate. Lánzalo tú. También cámbiale tantito la trayectoria. Eso podría funcionar, ¿no? Tratar de hacer, este... Ah, está... Me gusta, eh. Tratar de hacer prácticas en pareja, eh. Eso está bueno. A ver, va. Vete, 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 vete. Híjole. Igual un poquillo más altito. Porque si desde el lado cambia. Es que cambia la trayectoria. Sí. Está bien. Eso es un buen truco. Pero bueno, la idea es que lo puedan hacer ustedes juntos. Digo, ustedes solos. ¿No? Igual no tienen a un compañero para hacerlo. Entonces lo que vas a hacer es lo avientas y apuntas un poquito de lado. Y tratas de hacer flick, flick, flick. Tratando de dar de lado. Esa es una buena opción. Ojo, también lo que pueden hacer es, para tratar de ser un poco más precisos, cambiar el modo de disparo. Hay algunas pistolas, como la de la Ash, que tienen la opción de cambiar el modo de disparo para que dispare solo una vez. Miren, yo disparo una sola vez y deja de disparar. Entonces me obliga a quitar la, digamos, el dedo de la tecla del gatillo. Y ser más preciso en mis disparos. Esto les va a funcionar también para los siguientes, este, los siguientes tips. Ese es tip número uno. Bueno amigos, para el tip número dos, les vamos a aconsejar ahora cómo tienen que moverse durante el mapa. Y para eso es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, sin dejar de apuntar, nos vamos a ir moviendo por el mapa, tratando de pegarles exclusivamente en la cabeza a los terroristas. Exacto. La idea de este tip es que puedan mejorar el posicionamiento de su mira. En este caso es el pequeño triángulo que se ve en la mira Eiko, el triángulo también verde que sale en la mira Reflex, el punto que sale en la holográfica, el mismo punto rojo de la mira de punto rojo. El chiste es que lo podamos colocar y poder hacer un escaneo de los sitios de forma adecuada para, ya sea, encontrarnos operadores que se encuentran de pie u operadores que se encuentren agachados. Mientras estoy comentando esto, bueno, pueden ver un ejemplo de cómo lo hace el buen Romeo. Y el chiste de esto es que puedan ir avanzando y que puedan ir también haciendo un poco de scanning con respecto a los objetivos y a los sitios. Conforme vas avanzando, buscas puras cabezas, buscas puras cabezas. Obviamente tienes que ser muchísimo más rápido para poder evitar los flashes porque obviamente te van a empezar a perseguir los terroristas. Y la idea es que los puedas encontrar más rápido y que lo hagas de forma apresurada. Podría decirse como Rush, es una buena forma de mencionarlo, pero la idea es que tú mejores tu posicionamiento de la mira. Yo te tengo amigo, no te preocupes. ¡No! Y me mató. Está bien, no pasa nada. La idea es que vean cómo se hace. Ok, esto es muy importante porque les va a dar permiso o les va a dar opción a poder jugar de forma un poquito más agresiva. Tal vez sin tener necesidad de estar droneándote y demás. Y obviamente mejorar tu puntería. Esto, ojo, hay que hacerlo de forma repetida. Yo les recomiendo jugar unas cuantas ocasiones caza al terrorista antes de empezar una partida ranqueada y demás. Es bastante complicado, la verdad, sí necesitas hacerlo de manera seguida porque, bueno, obviamente estos tips, como ya lo dijo Fox, no es para que mejoren de la noche a la mañana. Sí tienen que estarlo haciendo recurrentemente para que ustedes vayan mejorando su puntería. Claro. Y por último vamos a ver el tercer tip, ahorita que regresemos a la partida. Listo muchachos, ya estamos de regreso en otra caza al terrorista y ahora viene el tip número 3. Tratar de hacer esto con una DMR o cambiando el tipo de disparo del rifle. Ojo, esto es muy importante, ¿no? Empiezas igual calentando, arrojando el drone, tratando de darle en una o dos ocasiones, cambiando las direcciones, tratando de aprovechar. Y ojo, va a ser más difícil porque ya estamos hablando de que estarás tratando de disparar con solamente una oportunidad, ¿no? La ráfaga de disparos pues es básicamente un único tiro. Tienes que ser muchísimo más preciso para poder eliminar a los terroristas o inclusive darle a los drones. Esa es la idea de este tercer tip, ¿no? Una vez que ya jugaste unas dos, tres casas al terrorista, vas a tratar de jugarlo otra vez, tratando de darle a tu drone, tratando de darle a los terroristas. Haciendo obviamente pues la colocación de tu mira, tratando de buscar a los operadores, pero con una DMR o cambiando el tipo de disparo, ¿no? Esto te obligará a tratar de buscar los headshots, ¿eh? Yo estoy tratando de pegarle a mi drone, porque la verdad, creo que pegarle al drone y hacer los lanzamientos es de las cosas más difíciles que puedes hacer. Y más con una DMR. Ahí está, ya por fin acabé. Ahora vamos a ir a rescatar al buen Fox, que terminó cayéndose. Esto se fue. Ojo, siempre tratan de hacer esto antes de entrar a unas partidas rankeadas. Es como calentar cuando vas a hacer algún tipo de deporte. Esto es muy, muy bueno. Van a ver cómo mejora su rendimiento en rankeads. Y ojo, siempre les recomendamos, jueguen con equipos, jueguen con squads, porque no hay nada mejor que Rainbow Six con amigos. Y amigos que te den callouts con respecto a dónde los matan y dónde no, ¿ok? Yo estoy cegado, porque pues así es la vida, pero pues... Hay uno atrás ahí. Había otro atrás del escudo, ¿no? ¿Ya lo mataste? Están abajo. Uy, no le di. Ese disparo está difícil. También traten de cambiar las miras. No siempre jueguen con ACOX. Traten de usar holográficas o inclusive reflex. La mira de punto rojo no soy tan fan. No sé qué es lo que opine el buen Romeo, pero... Yo tampoco soy muy fan de la mirada. Yo creo que las mejores miras es la holográfica, después la ACOX y después la reflex. Ah, por último, punto rojo. Sí, yo también. Yo estoy de acuerdo con Fox. ACOX, reflex holográfica y punto rojo. Y también traten de cambiar los attachments, traten de cambiar las empuñaduras, traten de jugar con los cañones, ¿no? Ya sea el freno de boca, el flash rider. Y vean cuál es lo que más les hacen ustedes, que es cómo se sienten ustedes más cómodos jugar. Por supuesto, no se olviden de decirnos en los comentarios qué otro tip de calentamiento utilizan ustedes, cómo le hacen también para mejorar su puntería. Y déjenselo saber a los usuarios y, por supuesto, qué otros videos quieren ver en Columna de Casa. Claro que sí. Entonces, nos vemos en la siguiente edición del Columna. No olviden de darnos like, seguirnos en nuestras redes sociales y ver todo el contenido que tenemos en nuestras redes sociales. Así es que, nos vemos. Bye. No olviden de darnos like, seguirnos en nuestras redes sociales y ver todo el contenido que tenemos en nuestras redes sociales.